Soy ingeniero civil, tengo una maestría y un doctorado en temas de transporte. Me he desempeñado como consultor y como profesor en los últimos años. He trabajado en el grupo de sostenibilidad de la Universidad de los Andes. He realizado más de 100 investigaciones y proyectos ligados a la movilidad y al desarrollo urbano. ¿Qué es Bogotá? Lo principal es que Bogotá siga siendo una ciudad que se mueva de manera sostenible. En ese sentido, para mí una de las cosas más importantes es que logremos consolidar un sistema de transporte masivo y de transporte público en donde los bogotanos sientan que esa es la mejor opción, que van a llegar más rápido, que el sistema es seguro, que el sistema los respeta. Debemos trabajar de una manera importante en temas de gestión de tráfico, semaforización, modernización. Creo que con el liderazgo del alcalde Peñalosa vamos a aumentar aún más el número de ciclistas que van a circular por nuestras vías. La idea es multiplicar la infraestructura para los ciclistas. Me siento muy entusiasmado por el potencial que tenemos de transformación. Música 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 Música